Super pacíficos ¡Eso! ¡Eso! A su estilo, Oliver Muévete, papá, muévete A ver, se va a agarrar No creo, ¡ah! Arriba, uno Dos Tres Está pesadito, ¿ah? ¿Cuántos kilos pesa? ¡Ochenta! No creo Ahora sí pasa A ver si se mueven Atrás ¡Vamos, muévanse los hijos solteros! ¡Se mueven! ¡Báile pues, papá! ¡Ese gordito! ¡Muevan la barriga! ¡Eco, eco! ¡Vamos! A un mostado, a la izquierda A la derecha Recordinen pues, solteros A la derecha A la izquierda ¡Eco, vamos! Ya te digo, ¡ah! Solamente prueba Solamente prueba A ver, atentos A la una A las dos Y a las tres ¡Prueba! ¡Prueba! Vamos con la tercera ¡Pero baile! ¡Muévanse, periquito! ¡Muévete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Con las manitos para arriba! ¡Con las manitos para arriba! ¿Me están viendo o no? ¡Así, periquito! ¡Así, así, así! ¡A ver, vamos! ¡La segunda prueba en inglés! ¡En inglés el contigo! ¡A la one! ¡A ver, en inglés! ¡A la one! ¡A la two! ¡A la three! Nada, ahora sí, ¿eh? Estamos matando tiempo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos en Ketcham! ¡Están bien! ¡En Ketcham va a ser pues el lanzamiento, papá! ¡No te olvides! ¡Luna simite ya! ¡A ver, vamos! ¡A ver, listos! ¡Ahora sí lo lanzas! ¡Ahora sí lo lanzas! ¡Uh! ¡Ishkai! ¡Quinza! Nada, no, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale Ha llegado al suelo Un poquito te acerquias Ahí, ahí en la línea, papá En la línea ya, en la sombrita Ahí está, ahí, ahí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Agarramos, si cae al suelo Nos quedamos toda la tarde, pues ¿Qué puedo hacer? ¡Ahora sí! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Ah! ¡El viento, el viento, el viento, el viento, el viento! ¡Fuerte! O lo ponemos una citita, ahí, ahí, ahora sí ¡Sigue bailando! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Muévase, muévase! ¡Lanzamos! ¡El ramo! A ver qué soltero le toca el turno Ahí atrás, no quieres A ese comprimiento, papá Muévete, pues, viejito, lindo ¡Muévete! Antes no eras así, oye Ahora eres peor No, ¿verdad? Antes era más, más, más avidioso Ahí vamos Vamos, tranquilo, Oliver A la una A las dos ¡Y a las tres! ¡Listo! Lo tiene Se me queda Se me queda Esa gorrita me gusta Esa gorrita es clásico ¿De dónde? De Papapuquio, ¿no? ¿Sí? Jolpa ¿De dónde? Ciudad, a Ciudad Jolpa Ahí están los edificios El juez Los super pacíficos Y bailando Sandra Bailando A ver los pobres ¡Eso! ¡A ese! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Echale! ¡Qué bonito! Ahí están Santrita ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¿No están las chicas? Más filas, ¿ah? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es una simpatía La belleza de Nadapa ¡Vamos, Santrita! ¡Qué bonito Sandra! ¡Ese es el matrimonio De Oliver y Sandra! ¡A ver, vamos! Si avanzamos con la prueba Un poquito retroceder La prueba La prueba Ahí A ver, Santrita ¿Listas, ah? A la una A las dos Y a las tres Prueba Ah, ya sé ¿Para dónde va a ir, ah? Para allá, creo Para allá O al centro ¿Por qué no viene más adelante? Ella Ella sí, pues Claro ¡Vamos! ¡Qué bonito Sandra! ¡Dale, salú! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ese es Vic! ¡Hay que ponerlo así! ¡Vamos, Santrita! ¡A la otra prueba! ¡A la prueba! ¡Jug! ¡Jug! ¡Isky! ¡Gimza! ¡Ahora sí! ¡Vamos ya! ¡Ahora! ¡El tiempo es el peor enemigo! ¡Pero ahora sí! ¡Vamos! Ya sé que hace un poquito Sandra Sí, un poquito la línea que hacía en el sofá ¿Está bien? Claro Filmaciones a uno Sandra y Tassila A ver si se ponen acá Porque se escapan un poquito más, júntense Júntense, júntense porque si no No va a llegar atrás Listo, ahora sí Vamos Sandra Sandra, a ver A ver si se mueve Si se mueve Vamos Hay otro que está bailando El resto no baila Vamos Sandra Sí, vamos La siguiente nos van a indicar ya La Orquesta Super Pacíficos de América Gracias a Sonidos Antony Sí, lo ponemos Y vamos Ahora sí el bau Para que puedan Tómalo y agarrarlo Y luego está ya preparado Para que pueda bailar también A ver, vamos Lo lanzamos Lo lanzamos Lo lanzamos One Two Y Sí Ahí está Ahí está, qué bonito Ella quería Gracias Muchas gracias Gracias a la Orquesta Los Pacíficos Pueden pasar papá Pasa ya Te quedas Te quedas hijita linda A ver vamos a tener La presencia Ellos son los próximos Que van a casarse Disculpenme Bueno si ellos Se van a encontrar Como lo suyo Dios ha querido pues ¿Cuál es tu nombre preciosa? Erika Erika ¿Tu apellido? Taipe Taipe Tu apellido Tu nombre Eusebio Desde la ciudad de Jolpa ¿No? ¿A qué hora sale el vuelo me dices? A las 3 de la tarde Cuidado que les deje el vuelo De ciudad Jolpa Vamos ¿Se conocía? Se conoce Ahora recién se conoce ¿Qué le quieres decir? ¿Algo? ¿Tú algo le quieres decir? Un gusto conocerte Ahí está Un gusto conocerte Mira van a acercarse Y van a bailar Por favor Algo cortito papá ¿Ya? Algo cortito El Danubio Para los futuros Que se van a casar Pero dispense Este es el cupido De hoy día Ojo Si de aquí para adelante Avances otra cosa Pues Póngase acá Acerca de papá Una vez más La orquesta Lo super pacífico Vamos con el Ya Toma Vamos a ver A ver Sin miedo Sin miedo Ahí Un ratito Nomás Listo Vamos con la orquesta Lo super pacífico Vamos Aplausos Hay que aplaudir A ver si acompañamos Con los aplausos Por favor Ya pues Vecito Señor Señora Vecino Vecina Ahí está Filmaciones a uno Y sonidos Antony Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Así Disculpame que sea un tanto Un poquito más Ahí Ahí papá Si Me pone también Para poder hacer Este acto protocolar Pero así no Pues mijito ¿Cómo te vas a tapar Este Mi estimado Oliver El beso profundo El sello de amor Ahora se hace Realidad Ya Pero antes de eso A ver si invitamos A los padrinos Que están muy distantes Un ratito Un costadito No, no, no Ahí está bien tú Estás bien Venga para acá Ahí juntos Juntos Eso y los padrinos También que a veces No Así es A ver Te lo padrino El besito Para enseñarle pues Claro Ya ves A la próxima No me contraten Porque soy medio bravo Vamos ahora El beso de los padrinos El beso papá El beso El beso de los padrinos Hace una boquita Ahí está Aplausos Hay que aplaudir Hay que aplaudir Pues viejito Muchas gracias Ahora sí Observen ya Filmación es una Para que vean todos Para que se enteren todos El beso profundo Ahí está Me repite una vez más El fondito del mix papá Solamente la baladita Un ratito Viejo lindo Sonidos Anthony Yo digo Oye no se vayan a ahogar A la una A las dos Y a las tres El sello del cupido De Oliver y Sandra Es el beso del amor El fondo por favor ponme Ahí está Piensa Estás en el cielo Ahí está Tranquilo Ese silbido Ya te encontré Vamos con el silbido Que bonito Gracias Oliver Gracias Claro que sí Mis amigos Hoy nos encontramos Pues en esta Blamante Oda Claro que sí Ya estamos acompañados Luis del Rico Y circulando Almuerzo Claro que sí Felicidades Claro que sí Felicidades Felicidades Amorita Sandra Gracias a todos ustedes Por su bendición Y la buena Claro que sí Mis amigos Ellos son la pareja De recién casaditos Ah ya se viene La luna de miel Mañana Claro que sí También tenemos acá Nuestro flamante padrino Papito Queremos unas palabritas Ya que tienes Tus nuevos Ahijados Ahijados Sí Qué rico almuerzo Amigado En este momento Estamos patrullando Con alegría Excelente Esta tarde Amigado Gracias Servimos Gracias Ay 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 Claro que sí Y también pues Ahora nos vamos Hacia volver ¿No? Queremos que los agradecimientos A todos los familiares Que hoy están acompañándote ¿No? Bueno Antes de todo Agradecer Primeramente A nuestro señor divino ¿No? Por este día Muy importante Que para nosotros Para mi esposa ¿No? Junto con mis padrinos De verdad Estoy muy alegre Alegre Por este El compromiso Que se está realizando Estoy muy alegre Muy alegre Un saludo para todos Que nos están viendo Por las redes sociales Muchísimas gracias A una Ay ay Claro que sí Son las palabras De agradecimiento Ahora nos vamos Pues a la mamita Sandra Queremos las palabras De agradecimientos Ya que vimos Que se viene un montón De familiares Para bailar Y gozar Y gozar Hasta las últimas ¿Ah? Doy gracias A cada uno De ustedes Por las buenas vibras Las buenas bendiciones Que nos dan En este matrimonio Que es muy importante Para nosotros Y agradecer A toda mi familia Que nos está acompañando Que nos está acompañando En este momento Muchas gracias Ay 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 Claro que sí Gracias Gracias Y también pues Acá está nuestra madrina Claro que sí Mami Unas cuantas palabritas Para tus ahijados ¿No? ¿No? Juego de amor Así es como estamos dando inicio A esta boda hermosa Ellos Bueno expertos En el tema de la gastronomía Ahí está En secuela norteña Con su frejolito Ahí está Muchísimas gracias A todos los amigos Quienes van apoyando En este servicio De los De rico almuerzo El día de hoy Aquí está Por favor En breve Una sorpresa Para Oliver Y para Sanca Acá estamos Luego que tenemos Para Oliver Ahí están Y se va a darse En lo que es Unas palabritas Papi Unas palabritas Acá no ves Acatamos la familia Sus hijos Cuando son de no cosa Saludos Para Oliver Quispa Ahí está Su tío Apoyando Con el servicio Muchísimas gracias A los cocineros A todos Los colaboradores En el tema De la gastronomía Ahí está Arriba Ciudad Muchísimas gracias A todos Bueno Se viene más Se viene más Comida Mucha gente Falta todavía Va a terminar Con este servicio Ahí está La gente Disfrutando De su cervecita Claro que sí Salud papi Salud Salud Ahí está Salud Patrimonio de Don Evertis De la ciudad El matrimonio de Oliver Estaba acompañando Los amigos Familiares Los amigos Salud papi Sírvete Sírvete A ver Cervecita El equipo La estrella Y también El huracán Andino De Pablo Ahí está Muchísimas gracias A todos Ustedes Por la colaboración Bueno Todavía no han empezado Tienen bastante Cervecita Ellos acá A ver Vamos a ver Las cervecitas Las cervecitas Ahora sombras ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Mira, mira ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! No sé qué tiene tu mirar Será tu favor Oliver, vas a bailar Cuando nos besamos Sandrita También Lo suyo Tiene que ser realidad Bueno La gente joven La adolescencia Nunca hemos perdido Todos somos adolescentes Ese movimiento Así ahora es el turno Para Oliver Te puedo acompañar Vamos ahí Porque si no Esto va a parecer Un velorio ¡Eso! Y las tomas Dos Las fotos Ahí están Filmaciones A uno Un poquito más De alegría Más swing Y no vi Ahora sí Tu turno El Rocky Raja El cojito El cojito La patadita Eso Hasta que se rompa La suena De tus zapatos ¡Vamos! ¡Vamos, Sandrita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está Oliver Esa manito para irse Manito para atrás ¡Vamos, Sandrita! ¡Qué bonillito es el Huayka! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy solteritado, yo como quieras, soy solteritado, tengo que tratar, me pidas en esta situación. Atatau, atatau, desplazado, a mí no me gustan los cruzajes. Atatau, atatau, me he venido, a quien no te quiero me va a amar. ¡Cierto va culminando! Atatau, atatau, desplazado, a mí no me gustan los cruzajes. Atatau, 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 me he venido, a quien no te quiero me va a amar. Vamos a ir ya en breves. Estamos también en el mes de Santiago. ¡Taita Chanté! Gracias Oliver, cansado. Bueno, ante todo, agradecer a nuestro señor de vino por este día, por esta tarde muy importante, tanto para mí y para mi señora. Es un día muy importante. Cuántas personas pasamos tristes, amigos, familias, vecinos, por la iniciativa de pandemia. Aquí presente, mi padrino, mi madrina, mi mamita, mi padre Santiago. De igual manera, mi suegro Agustín Aratoma, mi suegra Juana Taipi Navarro, que descanse en paz. Y familiares, amigos, primos, tíos. En primer lugar, les hago llegar mis saludos correales. Muy buenas tardes. Estoy agradecido de todo corazón por este gesto, por este día muy importante para nosotros, tanto para mi esposa y para mí. La verdad, no tengo muchas palabras. Este para mí es una alegría. De verdad, creo que es un sentimiento grande. Desde lejos, están presentes aquí. La señora Sara está presente desde Ciudad de Lima, de igual manera su hijo. Y muchos familiares, sus puñados de mi tío Andrés, de verdad les agradezco ustedes son como una familia. Esto será para mí un recuerdo guardado dentro de mi corazón. La verdad, no tengo muchas palabras. Solamente me queda agradecerles. Muchísimas gracias. Buenos familiares presentes, amigos, vecinos, a cada uno, muy buenas tardes. Yo estoy muy feliz, agradecida, contenta, en este momento muy importante de mi vida, que nos acompañan todos ustedes. doy gracias. Sé que muchos vienen desde lejos por nosotros, por esta celebración. Y estoy muy feliz, contenta, tanto familia de mi pareja, tanto mi familia mío. Darles las gracias a cada uno de ustedes y espero que nos acompañen hasta las últimas consecuencias, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los novios y acompañados de sus padrinos, quienes tienen la alta responsabilidad también, los padrinos, en el, en este proceso de vida que les toca vivir a partir de esta, de este matrimonio, de uno de los sacramentos de la ley de Dios, y en la parte legal también el matrimonio civil. Vamos a realizar el brindis, el brindis sellando también con este distintivo que siempre se da o indicador en parte que hay un sello dentro de esto, con lo que es el brindis. Vamos a tener y nos acompañarían también quienes están acompañados con su bebida, tener pues este brindis y lo oficializamos desde los novios, ¿no? Muchas felicidades, muchos parabines. Algo de repente quiere decir el padrino, ¿algo vas a decir, papá? En su momento, en su momento, ya, más adelante la cerveciada. Vamos con el brindis, el clásico, el cruce del brazo, no sé si eso lo tienen así, ya, ahora sí. El brindis oficial en sello de este matrimonio para lo que es Oliver y Sandra, gracias a los padrinos, a Valentín Quispe Baitolín y a Valentina Palomino Pariugna. Arriba, un poco arriba, abajo, más abajo, más abajo, ahí no más, ahí no más, al centro y brindes salud por todo este que se da. Salud, sírvanse el el sonido, el clásico que se va a darse ahí. Vamos, y las filmaciones y esto que va a quedar, va a quedar perennizado, a filmaciones a uno. Lo podemos ya, ¿no? Claro, sí, salud. 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 A ver, hay que hacer el acto protocolar porque esa es mi responsabilidad, sírvanse, dejamos nuestro vasito y pasamos Oliver al corte de la torta. A ver, es esto también de que siempre la torta nos acompaña en cualquier compromiso y ahora por el matrimonio de Oliver y Sandra a las dos y a las tres. Qué bonito. Listo, aplausos aplausos, aplausos, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos, vamos nosotros, muchas gracias, ya pueden pasar a su lugar. Tenemos el cumplimiento, la cerveciada, ¿no? Vamos con lo suyo. Gracias a Oliver, gracias a Sandra. Salud. Bueno, y también acerquiéndose la gentileza de las amistades, los amigos. Eso, eso, baila, la palabra que te pase. matrimonio de Oliver y Sandra. Qué bonito. Vamos con las topas. Es el turno de la cerveciada del padrino. la orquesta internacional super pacífico. Por este lado, por este ladito, un saludo, por favor. Yo me voy a quedar acá, mamá. gracias a los amigos, las amistades, los amigos, los vecinos, felicidades, Oliver y Sandra. la cerveciada del padrino. Momento memorable. La cerveciada turno de el padrino. Se ha preparado su elabeg turno para los novios. Luego viene el cumplimiento. El nos sigue, señoras y señores, damas y caballeros. Bonita tarde que estamos pasando hoy por este matrimonio de Oliver y Sandra. Vamos nosotros ahí teniendo todo a derecho los amigos quienes se están dando cita. ¿Viste cómo se dice? ni la marca, hija. Claro. Te toca el turno otro día y la devolución, pues. La devolución que tiene que darse. Y ahí está la Orquesta Internacional Super Pacíficos de América. ¡Vamos! 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 Ahorita movemos el esqueleto todos luego de esto que es la cerveciada y demás gracias, gracias y qué bonito que el patrimonio de Oliver y Sandra se hace realicada agradece el padrillo gracias a ver si tenemos la cerveciada por parte de los novios los amigos, las amistades, los familiares hay una familia que también está esperando un momentito cerveciada por parte de los novios ahí tenemos la gentileza gracias la cerveciada por parte de los novios o a los novios después viene pues el... que va a salir qué bonito espacio, qué bonito escenario el día de hoy bailando, bailando esa vueltecita pues papá date una vueltecita mira, ¿por qué eres así? bailando, bailando de esta manera señoras y señores llamas y caballeros estamos con la cerveciada que corresponde a los novios lapicero y papel ahí en la punta es necesario por favor sírvase, sírvase y tenemos lo suyo ¿qué sigue? seguimos en el espacio de los novios atención luego se va a darse también ya la palpa, ¿no? también lo suyo se va a prepararnos me recuerdan que los responsables de las ganastas tanto del novio y la novia tienen que ir a recoger la calle guanta vamos bailando ahora sí, ¿eh? me parece que recién solito estos caballeros han venido solos vuelta, vuelta, vuelta vuelta, vuelta esa vueltita vamos la vuelta con tu cerveza aquí se han venido solteros solitos ahí está creo que está nuestro amigo Malte de tiempo que te veo estoy acá ay, ya seas así estamos bailando a ver a quiénes identificamos la gente de Pampafugio el tiempo que le veas a mis amigos ¿cómo estás, mijito? ¿dónde estamos, gualdesito? bueno, saludos la cerveciada a los novios a los novios que bonito la familia la familia la familia la familia la familia y hoy sin daosita esto continúa ¡hétho, sí! 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 ¡Arta, espierta! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Ayuden ahí! ¡Ayuden! ¡Ayuden! Bueno, sí, ahora sí. ¡Gaviti y Lofosa! ¡Fa conocido como Valde! ¡Gaviti y Lofosa! ¡Bienvenido! Señoras y señores, damas y caballeros. Estamos con la cerveciada por parte... No, a los novios, ¿no? Ahorita vamos a mencionar... Un momentito, papá. Ya me parece que culmina luego a la novia. De esta manera, señoras y señores, estamos con el matrimonio de Oliver y Sandra. ¡Qué bonita tarde! Saludo para Paolo Ramos. ¿Su nombre, nombre? Guamán, Ramos. Ramos, Guamán. Paolo. Paolo Quispe, perdón. Paolo Guamán, Paolo Quispe y Paolo Ramos. ¡Para Paolo Quispe! Bueno, el día de hoy, Paolo Ramos está botando la casa por la ventana. Oye, ya has chocado con el matrimonio, ¿eh? Claro, la celebran, pues bien, Paquín. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está la chena, siga bailando. La celebraniana. Para el novio. Luego se viene para la novia. Está listo, está ahí. Inquietos. Sigue, sigue, sigue. ¡Ay, ay, ay! Esa vueltecita, esa vueltecita. Ahí, vamos. ¡Ay, ay, ay! Sí, sigue lo especial para el novio. ¡No voy, no voy! ¡No voy, no voy! Muchísimas gracias a los familiares, las amistades, los amigos del novio de Oliver Aquí continuamos con la cerveciada Y en breve también vamos a tener la cerveciada por parte de los familiares Por parte de la novia, ¿no? Sandra, pues esto ya va culminando, ahora sí, me parece que ya vamos Señoras y señores, a nombre de la novia Invitamos, invitamos y a la orquesta también, por favor La cerveciada para la novia, su presente en sus familiares Y desde la nación Chocca, Tinkerjasa, la vía Tinkerjasa La familia Ataipopa Aro Toma Vamos con la orquesta Super Pacífico de América Bailando, bailando Ahí para la novia, su cerveciada también viene ahí Vamos, es bonito Pero a la chiquita le va a pesar, ¿eh? Cuánto cariño para la novia, la familia Ataipopa Aro Toma Al Ahsandra Ahí está la casa de Childa Obserda Donne los amigos, los familiares, los pedimos Somet Leo a Oliver ¿no es eso? No hay1izzas Toda las personas que quieren lasшеciadas Ahí losiradavilla, entflo la risa de Childa A Silvia Riclo, bailando Marcos täy Wade Claro, con cariño los cariños cargándolas en esta familia así, bonito que bien, que bien la familia Ataipoma Arotoma desde el día Tinkerjersa gracias a Paco Oliver se ha llevado le tiene más cariño más cariño para el mercado ya que está, más bonita todo el cariño de parte de todos los familiares, amigos solo quiero agradecer los amigos, ahí están Azuico y Angus y eso la cervecita la cervecita sonidos ahí estoy acompaña, ya se ha cansado ya se ha cansado ya ahí está la barriga Ataipoma se va a cerquearse se va a cerquearse la cerveciada por parte o a la novia los familiares de la novia qué bonito con esta cerveciada llamas y caballeros y gracias señores el día de hoy bonito día espectacular matrimonio de Sandra y Oliver con lo que es esta en la cerveciada alcanza por parte de la novia la familia Ataipoma Ataipoma de Generación Chupja vía y crejaza Leonardo Arotama qué bonito qué bonito y la orquesta Super Pacíficos de América así bailando y hayas cansado la queja de tierra para uno con una vuelta ya estás cansado la cerveciada para la novia para Sandrita para Sandrita y la viaja de Chilas gracias 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 a todos los amigos el día de hoy se hace presente por el matrimonio de Oliver y Sandra agradecidos y estamos también en un mes bonito bueno como decía señoras y señores estamos en una bonita fecha esta es la ficha de Santiago y qué bonito que es el Santiago el Santiago está que quema el sol ¿no? sí pues pero ya se va ya se va amigos del Pacífico por favor sigue la cerveciada la cerveciada a la novia los familiares la familia Taipoma la familia Marotoma todos ellos reunidos desde la vía Tinkerjansa ojo cuidado aquí en el Chaparrada hay conejitos no se toca no se agarra solo se mira ahí están los conejitos es parte del papel local por favor el día jueves aquí estuvimos no se perdió nada sí sí somos el otro ahí vamos a ver con el Santiago no es interesante ya está aquí ya está aquí ya está aquí ya está aquí no es interesante sí sí 24 25 acá hay bien acá hay callante y este es el show vamos el presidente por parte de la novia sigue ¿no? sigue bueno me parece que ya tenemos la de vecinos que tenemos que recibirlos muchas gracias muchas gracias todos los amigos que se están presentes gracias todas las están las no 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 es nada En el Chaparraluno, matrimonio de Jolibel Zendras. Peipe Navarro, también lo suyo, saludos. La familia Peipe Navarro. La familia Peipe Navarro. Un danciller, un danciller. Atención, en breve se viene el cumplimiento ya al padrino. Se va preparándose la novia, por favor, feroz novio. Nosotros damos la estructura. A ver si tenemos el cumplimiento al padrino, Valentín y Valentina. Mientras tanto, sigue la cerveciada. A la novia, a Sandra. Ahí está, ahí está. A ver si tenemos la cerveciada, parte de la novia, para la cervecita. Bastante cariño, ¿eh? Bastante cariño para su mujer. A mí ahora se viene la cerveciada, por parte, para los padrinos. Se viene parte de los novios. Ahí se vienen alistando ya para esta cerveciada. Y para los padrinos, aquí estamos. Qué bonito estoy viviendo este matrimonio de un amigo. Oliver y Santurita. Muchísimas gracias una vez más. Por este... Por esta comunidad, ¿no? Gracias a vos, ¿no? Ahí estamos. Compartiendo lo mejor de cada noticia. Gracias, gracias. Vamos ahora con el cumplimiento. Ahí, ahí. A ver, vamos. Los padrinos. Por parte... El novio. Ahí está ingresando. Ahí tienen a humo. ¡Eso! 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 Esa queda de cumplimiento. Parece que viene humo. Mucho. Observa, observa. ¡Eso! Complemiento por parte de los padres del novio. Ahí está. Una vueltecita más. ¡Eso! 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 El padrino por parte de los familiares del novio. Luego sigue la novia. Qué bonito, qué bonito, mis amigos. Muchísimas gracias. Con el cumplimiento de los papás del novio. A los que han hecho posible todo esto del matrimonio de Oliver y Sandra. Claro que sí, nuestros novios ahí ya felices de ellos de haber contraído matrimonio. Bueno, es parte de... Legalmente casados, ahí están. A ver, ahí está el cumplimiento, en resumen. Religiosamente, al día de hoy. Legalmente, ahí estamos, ahí estamos. Se vienen más, se vienen más presentes. Sí, por parte del novio, es el cumplimiento. Vamos entregando porque la orquesta es uno, uno solo, por favor. Sigamos avanzando. El cumplimiento, por parte del novio. A los padrinos. Ahí está, Santita, a Valentín, Cristina y a Valentina Palomino. Bailando, bailando, bailando. Eso. Eso. Se ha preparado un servido por parte de la doña, también. Pasa, pasa, por favor. El tiempo nos gana y la orquesta también se cansa. Pase, por favor. Pase, pase, papá. Pase, pase, pase. Alcanzamos. Alcanzamos, por favor. Damas y caballeros, señoras y señores, es el cumplimiento por parte del novio. Se ha preparado en breve también por parte de la novia. A los padrinos, a los padrinos, a Valentín Quispe Beindolín y a la señora Valentina Palomino Pariugla. Qué bonito matrimonio de Sandra Yoliver. Vamos entregando, por favor, ya. Inmediatamente venimos con el de la novia. Ya, me parece que culminamos ahí, ¿no? Sí, se ha culminado ya. Señoras y señores, a continuación, Vamos ahora el cumplimiento por parte Se viene un torillo Hay un torillo Un torreste La vueltecita Y luego entrellamos El presente El cumplimiento A los padrinos Por parte De la novia Ahí está la tanta cámara Entregamos ya Entregamos ya Entregamos ya El torreste Entregamos ya, papá Avanzamos, avanzamos, avanzamos Por favor Cuidado con el padrinos Cuidado con el padrino Con el cumplimiento Con el cumplimiento Para los padrinos Más de la novia Que tal cariño Con el De la novia A los padrinos Más de la novia Hasta luego se viene la palpa de carambas y harta chapa para la orquesta, Super Pacíficos de América. ¿Estás cansado ya? Uy, chacaramba, no sé qué se han soñado. Listo, entregando ya, porque estamos con una sola orquesta, por favor, en títano, porque si no nos daríamos más vueltecitas. A ver, agua para la orquesta, agua para la orquesta. Entregamos ya, papá, hay que avanzar, por favor. Gracias a los familiares, las amistades, los amigos, por parte de la novia. Y el reto bailando, bailando, muere el esqueleto, bailando, y hacia el super Pacífico. ¡Alecmena amada! ¡Alecmena amada! ¡Alecmena amada! ¡Cantil operates con el reto bailando, porque estamos con una sola orquesta, por favor! ¡Alecmena amada! ¡Alecmena amada! ¡Alecmena amada! ¡Qué bonito! Ahí está, los niños también disfrutando esta bonita fiesta. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Es todo! ¡Así, así! ¡Así! Ahí está, los niños. ¡Están disfrutando esta bonita fiesta! ¡Esta bonita boda, Jolito! ¡Y San Diego! ¡Ay, ay, ay! ahí está mi corito con la serviciana salud ay, ay, ay se va el corito, se va el corito muchas gracias ahí están los dulces para acá uno ahí están los dulces los palitos los palitos Oliver y Sandra acá en la linda tierra de secretos y secretos damas y caballeros ahí estamos con la palpa por parte del padrino gracias, agradecido a cada uno de ustedes ahí veo los sobres cerrados gracias también a los familiares de Sandra y Ode claro, la mayoría agarra su billetea y deja aquí para la pala y el pan sí, eso es lo que estamos gracias a todos aquí hay más cervecita, más cariño para los novios Oliver y Sandra ahí están los vecinos cazaditos ahí está pero nosotros también seguimos con su presencia disculpa por los cortes por el pitch para el marcho ahí está bien, la palpa mis amigos eso 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 ahí está por parte del padrino ahí está vamos vamos en regreso ya me parece a ver qué queda ahí ahí está ahí está como te gusta el dulce que bonito que bonito mis amigos seguimos disfrutando este grandioso matrimonio de Sandra y Oliver de la tierra linda 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 ahí están ahí están los padrinos amenizado por la potente europea internacional pacífico de América ahí están los muchachos qué bonita música alto caramelo ahí están bueno para los rientes los padrino sí, sí de San Alacaries claro super pacíficos muchas gracias visitándonos a el exalcalde del distrito de Paujará don Pablo Arotoma bienvenido gracias ahí va a ser su presente también la exautoridad del gobierno local ¿cómo estamos don Pablo? bienvenido papá y las cuentas y las cuentas y las cuentas seguimos seguimos la falta se ha publicado en el presente el Paujará y los amigos en Paujaragua en la provincia una vez más y antes ahí como se está y ese panchito y así las cantas estamos en un bonito un bonito Santiago claro se viene a la mano para el estado hay tantas en el segundo y vamos a mí para nuestro lado Báilalo, 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 eso Aquí acabamos Buena mañana Orquísta inconstitucional Super Pacífico Salud, 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 eso Aquí está el señor Padrillo, señor Valentín La reina se visita Eso, qué bonito Nos siguen los sobrencerrados Ya se ve el sol Luego se viene el frío Habrás traído tu gabán, tu casaca Claro, no sé, a mínimo La gente que hace música sabe a dónde va Están dispuestos para todo Y esa es la orquesta internacional Super Pacíficos de América Gracias Ahí está Oliver entregando la rica cervecita Tranquilo, ya se va a cancelar el cariño Ha llegado tarde Más vale tarde que nunca Están aquí Claro que sí En la palpa Por parte El Padrillo Y sigue bailando Y sigue bailando Ay, ay, ay Que hay una chota Coñuche, coñuche Paolo Rebos Ahí están las pequeñas también Qué bonito Eso Báilalo, bailalo, bailalo Ay, ay, ay Para que aprendan Las pequeñas ahí bailando Está frotando ese bonito Matrimonio en la tierra linda de Paukara Ay, ay, ay Qué bonito Eso Muchas gracias Qué bonito bailan las niñas Ahí están Gracias Venimos con la palpa Mis amigos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 a avanzar Coñano Claro Esta es la palpa De parte del Padrillo De parte del Padrillo Para Sandra y Oliver Que le diga ese matrimonio Señor Valentina Ay, eso Gracias a los amigos La gente bonita Se me ha dado Gracias, gracias Por eso es hombre Para poder ser presente Por eso es hombre Abre la billetera Muchísimas gracias Muchísimas gracias A la orquesta Internacional Supre Pacífico de América Agradecidos ellos Porque si no No bailamos Están presentes aquí En este bonito Matrimonio de Oliver y Sandra De Paukara Digamos nosotros Con todo lo suyo A ver si alegramos A los recién casados Saludos para el señor presidente Los recién casados Necesitan de todo Casa Quirin Ahí está la platita Y eso tiene que invertirlo Oír Oliver y Sandra Claro Qué bonito Qué bonito Eso Ya nos vamos a bailar Ya nos vamos a bailar Qué bonito Búp coisas Búp guys Ganunos Muchas gracias No Além Búp 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 No vamos a bailar, no vamos a disfrutar de ti, eso sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¿Cómo lo baila? ¡Ay, ay, ay! ¡Bailalo, gozalo, gozalo, gozalo! ¡Bailalo, gozalo! ¡Así, así! ¡Laterralita de Pucará! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Enfrutamos esta bonita moda! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sigue, esto sigue, esto sigue!